¿Qué tal amigos de Latido Hispano? ¿Cómo están? Ahora estamos en el 25 aniversario de Kitsania, aquí en Santa Fe. 25 años de alegría, de diversión para todos los niños, haciéndolos jugar, hacer grandes. Así que bienvenidos a este aniversario, vamos a divertirnos. Nos unimos, somos una fuerza indesible. Kitsania es para siempre, prepárate. Kai, mi nombre es Hernán Barbieri, director de operaciones de Kitsania. Hoy para nosotros es un día muy especial. Estamos celebrando nuestros primeros 25 años de existencia. Muy orgullosos que esta empresa, 100% mexicana, de un concepto mexicano, cumpla hoy 25 años y haya trascendido fronteras. Hoy Kitsania está presente en más de 19 países, con 27 parques abiertos y otros 3 parques en 3 países nuevos que están en desarrollo. 25 años de experiencias, de sonrisas, de inspirar a niños, a niñas, de 100 millones de niños y niñas que nos han visitado desde que Kitsania abrió por primera vez sus puertas en septiembre de 1999. ¡Gracias! 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 Realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos porque a través del juego natural de los niños, que es el juego de rol, de imitarnos a nosotros los adultos, estos niños que nos han visitado y nos visitan se inspiran. Y hoy, después de 25 años, vemos a profesionistas que se acercan a nosotros y nos dicen, hoy soy piloto de avión, soy doctor, gracias a la inspiración que tuve cuando visité Kitsania cuando era niño. Hoy vemos a un montón de padres que traen sus niños y estos padres eran niños cuando nos visitaban hace 25 años. Eso es lo que más orgullo nos da. Cuando los fundadores y creadores de este concepto, jóvenes emprendedores, mexicanos comenzaron con esto, no soñaban, creo que cuando empezaron, a que hoy este concepto sea un concepto globalmente conocido, globalmente buscado por justamente el impacto que tiene el juego de rol y en esta profesión y en esta preparación para los niños cuando sean adultos. Es algo que, un crecimiento no pensado cuando empezó este concepto y hoy nos llena de orgullo. Llegó desde Perú, la lucha, Sanguchería Criolla. Prueba sus ricos sanguchés de lomo, chicharrón peruano y lechón. En el corazón de Polán, de lunes a domingo, de 8 a 10 de la noche. Bien, hoy estamos festejando 25 años, pero Kitsania sigue y evoluciona constantemente. Ya para el próximo año vamos a estar presentando dos nuevos productos aquí en México bajo el nombre de Kitsania, bajo la marca de Kitsania. Son dos proyectos muy ambiciosos también, seguros que van a tener el éxito que Kitsania ha tenido cuando comenzó hace 25 años y que después de probarlos aquí en México vamos a exportarlos a toda la red de nuestras franquicias a nivel mundial como hemos hecho con Kitsania. Kitsania 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 es un concepto único que normalmente hay un solo Kitsania por ciudad. En Tokio hay un solo Kitsania, en Chile hay un solo Kitsania, en Medio Oriente, en las ciudades hay un solo Kitsania. En la Ciudad de México tenemos el orgullo de contar con dos parques Kitsania, un Kitsania Santa Fe, donde estamos hoy, que es donde todo empezó hace 25 años, y el otro Kitsania Cucuilco, en el sur de la ciudad. Kitsania Santa Fe fue totalmente renovado en el 2019. Kitsania Santa Fe fue reconstruido ofreciendo nuevas actividades, actividades relacionadas con el futuro, con nuevas profesiones, con robótica, centro aeroespacial, centros de innovación, estudios de diseño, todas actividades nuevas que pueden encontrar cuando nos visiten aquí en Kitsania Santa Fe. En Kitsania Cucuilco mantenemos las actividades refrescadas con la incorporación de nuevas marcas, con estudios o agencias de creatividad, con un centro de distribución de Amazon, como una tienda de departamental con e-commerce de Liverpool, con nuevas actividades, un centro veterinario. Es decir, hemos cambiado el contenido de Kitsania Cucuilco y hemos renovado y rehecho todo el contenido de Kitsania Santa Fe. Los invitamos a que nos visiten a las dos ciudades Kitsania en la Ciudad de México. Chau. Chau. Sincronización Andrea Oroz Hoy para nosotros es un día muy importante porque hoy comenzamos este año de festejos. Vamos a tener a lo largo del año distintos tipos de actividades orientadas a nuestros visitantes, orientadas a la sociedad. Desde este mes vamos a estar invitando a 25.000 niños que nos visiten de forma gratuita. 25.000 niños que vengan invitados por nosotros, que no podrían tal vez pagar una entrada a Kitsanya y lo queremos festejar para que todos justamente disfruten de lo que es Kitsanya. Vamos a tener eventos que vamos a tener con las marcas. Vamos a hacer eventos que van a venir todas nuestras franquicias. De estos casi 20 países alrededor del mundo van a venir a México a celebrar con nosotros. Es decir, a lo largo del año vamos a tener muchos eventos para festejar estos 25 años, muchos de ellos orientados en la sostenibilidad. La sostenibilidad que hoy es nuestro pilar, un pilar que nació con la empresa, hace 25 años de hacer el bien haciéndolo bien. Y hoy más que nunca estamos focalizados en ello. Y nos dará muchísimo gusto que nos visiten, nos acompañen a celebrar estos 25 años juntos durante todo este año. Muchos angus. Gracias. 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 Gracias.